derechito al vicio somos RCCine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing de la nueva caja coleccionable número 25 del juego de cartas de fortnite el capítulo 3 la temporada 3 arranca con mucha buena onda son las cartas 100% originales que vas a encontrar por parte de nuestros amigos de flashbondor en todos los kioscos del país y de la ciudad quien sabe del continente mismo así que vayámonos derechito al vicio para ver este nuevo unboxing pero antes que nada queremos agradecer a nuestros amigos de flashbondor y a aquellos que nos escriben todas las semanas en nuestro instagram en nuestras redes en nuestros vídeos queremos mandarles un saludo muy especial para la verdad para mateo saucedo que nos escribió esta semanilla junto con santi cdf con chat en colorado con varios como luis chau que también o como a ver que más que más que más el que esté escribiendo ahora mismo en el vídeo te vamos a estar saludando en el próximo unboxing donde abriremos más sobres más sobres de esta colección número 25 multicolor buena onda así que muchas gracias por escribirnos te estaremos leyendo esta semana misma pero como verán como verán vamos a encontrar en esta edición a dar vader vamos a encontrar personajes muy buena onda vamos a encontrar personajes como 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 nuestro amigo harzón fur o alguien más vamos a ver vamos a ver pero antes que nada queremos decirte que aproveches la super oferta que está hasta el 31 de julio en la página de las kiosco puntocom puntuar porque nuestros amigos de lo que nos dieron un descuentillo para todos nuestros seguidores que pongan el código rs cine para los peluchines y para los accesorios de mochila 7% en tu compra sin importar cuánta cantidad sea de peluches tendrás sí o sí ese 7% descuento hasta el 31 de julio así que aprovechalo contáselo a tu viejo a tu distribuidor amigo para que lo aproveche de ver si es un peluche muy bueno son peluches tipo alergénicos está buenísimo le puedes tirar en la cara de esto un peluche a alguien y le rebota porque es súper blandito súper jovecito pero bueno ahora sí vamos a ver que esta caja primero metalizada vemos de fondo ahí bien espejado el efecto metalizado brilla brilla la caja hace que brille la cámara y mi habitación con el reflejo de la cámara tenemos a dar vader tenemos una buena hora tenemos otra buena ahora tenemos el buen buenón de harrison ford ahí como indiana jones y detrás de la caja te muestra todas las colecciones todas las cajas anteriores las primeras 24 cajas en la 24 donde tendría que salirnos el doctor strange y la deluxe la deluxe que venía mezclada muchas cartas con efectos holográficos ahora sí vamos a ver que entonces que al costado vemos los sobrecitos y una vez que abrimos la caja tenemos el computador de cartas que en esta colección tendremos cartas del número 4193 hasta el 4368 casi nos acercamos a los 4500 cartas estamos muy cerca de las 5000 cartas al igual que en el canal estamos muy cerca de los 3000 seguidores así que muchas gracias por unirtenos en este equipo en esta familia de mercenarios y vayámonos derechito al vicio siempre con reseñas pero arrancaremos con el unboxing de esta ocasión la número 25 de las colecciones empieza con una carta tipo tijereta que es el pico en power de ha una espada muy poderosa al estilo samurai pero con una fuerza inimaginable de 845 puntos de ataque y resistencia a la carta número 4254 de esta colección seguido sido seguido por el pico chos han ex chau es como si fuese un hacha de mano pero del caos con 845 puntos de tecnología me encanta desde la hermandad de los puñitos así que te recontra sirve seguido por ésta ya empezamos con una carta de star wars el ala delta lampaklasutle el lampaklasutle por qué se nos complica por qué se nos complica las palabras con el de las palabras que tienen el en inglés tiene 845 puntos de tecnología me recontra sirve para ir a una galaxia muy muy lejana llena de café después tenemos el obiwons message el paso de baile del mensaje de obiwons el mensaje de obiwons que dice obiwons son mi única esperanza te da 815 puntos de resistencia seguido por la chica la chica se llama chica de verdad se llama chica aunque no lo creas es de la hermandad de los puños tiene un dije con de todo ahí en el cuello y 900 puntos de ataque así que es muy poderosa esta carta ninja me recontra sirve pero bueno no todo en la vida son chicas también tenés thor tenés al thor al rey del fornite tipo tijera tipo ninja super electrificado preparado para estrenar su nueva película la cuarta película esta semana que sale con todo por amor y trueno va a estar mortal va a estar muy bueno chicos y tiene 900 puntos de ataque así que esta carta no la cambio por nada después nos encontramos con blanca uno de los personajes ya clásicos tipo tijeretas del street fighter 2 que la rompía con de todo con 900 puntos de ataque este te electrificaba si lo golpeabas que era tremendo tremendo bien clásico y después nos encontramos a y vi y vi la vida loca que está armada es poderosa es refacción con con este tipo puño con 955 puntos de tecnología bien bien copada seguida por tenemos el picote corte cutlas una espada de la orden de la orden de los sids que cazan a los jedis es de la orden de los sids pues otra espada pero está bueno que sea tipo rojo o sea rojo ahí bien láser me encanta con 870 puntos de tecnología seguido 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 por el butan representen represento está copado la copas como una señal representativa bien luminosa 875 puntos de tecnología también tipo palma al igual que la espada anterior y después tenemos el panter cross fans como la calaverita de los piratas vieron pero con forma de pantera con forma de pantera y 815 puntos de tecnología seguido 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 por el tower skate un grafitti para escapar de la torre muy gracioso muy cómico con 900 puntos de resistencia también es tipo palma tener contra sirve después tenemos a alto alto que dice alto el aburrimiento alto la jugada loca bienvenido la jugada loca por 3 con 910 puntos de resistencia alto está preparado para la fiesta seguido de el patemos acá en nuestro primer personaje de marvel de esta colección de la colección número 25 es un nai el guerrero lunar el guerrero lunar que estrenó su serie su serie para disney plus que estuvo bastante entretenido porque el personaje tiene diferentes personalidades es oculto en esa máscara de culto en unas habilidades super heroicas que les son otorgadas por un dios egipcio aunque su traje me resulta un poco familiar no sé si ustedes se darán cuenta de que otro héroe también tiene ese mismo tipo de ojitos y de máscara pero bueno está buenísimo porque tiene varias personalidades dentro de una sola persona y todas tienen que convivir para salvar el mundo salvar a su vida y salvar también a la chica que ama después tenemos a tectonic complex el complejo de tectónica con el pelo ahí todo explosivo con una mascarilla bien lavadosa con 995 puntos de tecnología 970 de ataque muy poderosa seguida nada más nada menos que por sabina la sabina que tiene el pelo ahí todo está buenísimo ese color de pelo que no llega a ser blanco sino que tiene ahí un disco de color violeta está buenísimo tipo chicle sabina tiene 800 puntos de ataque y 945 de resistencia muy potente seguido por la carta del pico arc flail que está bueno está bueno porque es como si fuese como si fuese un un chaco un un chaco pero tiene ahí una boleadora para atacarte con de todos vamos a ver qué más tenemos tenemos el pico neck protector zafa zafa es como si estuviese hecho de láser directamente con 950 puntos de ataque del tipo puño seguido por el counter punch el counter punch está bueno para contra atacar también es de tipo puño y de a 790 puntos de tecnología seguido seguido por el graffiti del shining sword ya tenemos acá una espada completamente brillante de 860 puntos de resistencia y nos encontramos nuevamente con el johnson tenemos acá a johnson chenet johnson preparado para ser un hombre de acción con 850 puntos de resistencia nada mal bien copado el chance siempre después nos encontramos al eternal wonderer bien oscuro con 860 puntos de resistencia al amigo calavera y después tenemos a la meca strike defender la meca strike defender deja de ver es tipo tijera pelo medio rosado está copada con 970 puntos de tecnología seguido del del store el stone fighter el stone fighter que se tapa la cara con de todo como si fuese hash de batman pero un poco más dorado con 985 puntos de tecnología seguido 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 por tenemos acá el pico panther trot tenemos el panther trot que también tiene ahí un efecto medio flúor medio rojo con 985 puntos de tecnología de la hermandad de los puños y para los tipo ninjas una muy linda carta seguido por otra arma más el pico fighting tournament trophy es la espada es una espada medio rara es una espada medio rara y quiero saber de qué personaje es si sabes de qué personaje es este pico comentarnos debajo del vídeo debajo en los comentarios queremos saber de dónde proviene seguido seguido por el enchante en freder fighters las alas del luchador con 850 puntos de tecnología de la hermandad de los puños una muy linda carta seguido por él a la delta sobre en griffin el griffin soberano a quien le pertenecerá el tipo tijera y tiene 745 puntos de tecnología seguido por el imperial march este es el pasito de baile de star wars se utiliza todos los estos troopers cuando tienen que seguir las órdenes las misiones que le comanda dar vader con 815 puntos de resistencia y es medio iónico porque tienen que vencer a la resistencia pero bueno tiene después tenemos acá el omega nike el omega nike me recontra sirve todo 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 tapado es la re armadura me encanta su armadura y tiene 900 puntos de ataque nada mal nada mal por una carta de la hermandad de los puños seguido por tenemos al meta strike navigator van a ver muchos me castan en esta colección para varios me castra por lo visto este tipo tijereta con 935 puntos de tecnología seguido por grey feathers el ala cementerio tiene 950 puntos de ataque no sería el alado del cementerio 950 puntos de ataque me recontra sirve tipo tijereta bien oscuro así que estas fueron las cartas que vas a poder conseguir en el mazo sí o sí fijamente cuando compras la cajita coleccionadora de la colección número 25 del fortnite y ahora si vamos a estar abriendo sobrecitos a pusir todo vimos qué personajes te pueden salir adentro vamos a estar en la caja que salen varios de los personajes más copados de la colección como la julia de playa como de libros tenemos acá al guapo tenemos acá a spider-man sin máscara al chico bestia a kakashi o a boba fed el clásico cualquiera de ellos te pueden salir en las colecciones de fortnite en las últimas así que cerramos la cajita cerramos la caja y ahora sí vamos por los sobres cuantos sobres cuantos sobres tenemos que abrir hoy 5 y es empecemos empezamos a ver si salen cartas muy muy geniales va a ser suficiente por hoy y nos vemos en la próxima semana pero si hay alguna alguna que digamos no salió nada vamos a abrir más y más y más hasta que salgan las más potentes vamos a empezar por esta que tenemos acá al dar vader señalándote diciéndote unite al lado oscuro unite al imperio el sobre te dice que es el capítulo 3 temporada 3 buena onda y al otro lado vemos acá el logotipo de nuestros amigos de flash gondor que puedes seguir en instagram obviamente no hay que vendérselo a chicos de tres años porque pueden comerlo tirarlo de la basura o metérselo en los ojos y la primera carta como verán siempre son cinco normalmente por sobre la primera carta tiene tenemos a truva pisi truva pisi con toda la onda tiene 930 puntos de ataque y 925 de la hermandad de los puños me encanta esa gorra que tiene me encanta su gorra seguido por a una carta da vuelta tenemos al pico obiswans blade esto es un chiste enorme pero buenísimo si vieron la última serie de obiswans van a ver que él trabaja cortando pescado cortando pescado en el desierto de tatuín y entonces tiene este cuchillito para cortar y robar pescadito para su caballo para en realidad no es un caballo es un como si fuese un caballo espacial como si fuese como si fuese un camello espacial pero bueno tiene 900 puntos de ataque que me encanta que esté su cuchillito para cortar pescado de hecho cortar pescado en el puerto es un buen trabajo tendríamos que acercarnos a un puerto y tenemos a ramírez redux ramírez redux que este potijera tiene 980 puntos de ataque de la carta número 4279 de esta colección me copa 970 de ataque y ese efecto flúor de fondo me re sirve después tenemos al mecha strike navigator como le dijimos van a ver varios mecha strike en esta temporada de cartas y éste tiene 955 puntos de tecnología también el efecto de fondo flúor está copado y después la última carta es que vi hitor yactor o hh para nuestros amigos el hh, él hh tiene 900 puntos del ataque y un efecto amarillo flúor de fondo que copa bastante pero bueno fue un sobrecito bastante tranquilo aunque ramírez redux y trova el bg tienen toda la onda de recontra sirve vamos por el siguiente vamos por el segundo a ver si nos sale algo más oscuro algo de la galaxia más lejana o algún personaje de marvel que todavía nos falte vamos a ver y arrancamos con cinco cartitas la primera es el ala delta boosted ground surfer tipo puño de la hermandad de los puños en 775 puntos de tecnología decime si no te gustaría un hot wheel de estos ala eltas seguido 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 de hecho lo más vicioso del hot wheels es que tenés un montón de modelos son todos buenísimos tres para elegir para intercambiar de recontra copan los hot wheels así que guiño a hot wheels arre pero si te imaginas te imaginas si conociéramos a los tipos que distribuyen hot wheels son una patente pendiente de nuestra niñez pero si al menos conseguimos el hot wheel de batimóvil de una de las últimas películas así que en algún momento se lo vamos a mostrar porque no recopas no recontra copa después tenemos la mochila xp que mira ahí tiene ya un par de objetos dorados hechos de oro con 880 puntos de tecnología esto seguramente es el esto seguramente lo tiene indiana jones seguramente y después tenemos los de storm fire storm fire clock será 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 una capa para estar en la tormenta de la nieve de arena mejor dicho para estar en los desiertos de tatuil o será de otro personaje tiene 930 puntos de tecnología pero es una capa que te recontra sirve para los días lluviosos o los días arenosos después nos encontramos con sopao mira esos ojos mira esa marca mira ese pelo que copaga que está tiene 945 puntos de tecnología está tremenda tiene unos ojos re miren no acuerdo cómo se llaman cuando cuando una persona tiene o un animal tiene dos ojos de diferentes colores que está buenísimo uno celeste para que te cueste y uno rojo que te para que te cueste y un pero la última carta de este sobre es casi los fuimos del pasto es el pico elect 209 con 865 puntos de ataque bueno en realidad no es tan buen pico pero si está bueno es un pico armado para disparar con de todos 865 ataques que sirve este este sobrecito tuvo buenas como rareza como realiza la mochila expedición y a nuestro sofá vamos a dejarlo que el costado también cuál es la siguiente para ustedes chicos comenten las cuales son las cartas más raras que están viendo hasta ahora cuál gustaría tener o cuál es decir que es bueno todavía no salió la mejor cual esperaste salga más allá de dar vader vamos a abrir esta multicolor me encanta el tema del sobre que es multicolor bien alegre y tenemos acá a la sur y a la sur y que mira esa rastra mira esas rastras blancas están tremendas son como las reservientes está genial con 880 puntos de ataque a puño limpio poderosa tipo tejera y tipo ninja y el fondo tipo verde flúor seguido por el widow's promise es una espada de viuda es una espada de viuda que está hecho para vengarse para vengarse de aquel que eliminó a su marido para eliminarse aquel que eliminó a su familia es una espada ninja con una promesa de venganza y tiene 805 puntos de tecnología me gusta mucho 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 que se hagan diferentes diseños de katanas que hayan katanas personalizables no solamente las clásicas después nos encontramos con la bright recuerdan que nos salió una bright stone super poderosa bueno esta es la versión más copada más de barrio tiene ahí una capuchita una gorrita para pasear a comprar empanadas en la ciudad con 250 puntos de ataque que es genial tener las empanadas para cerrar el mes pero estamos a fin de mes niñez así que empecemos otro mes de nuevo y después tenemos el pico de distrojer como decir estrojer pero un destructor de dishes destructor de platos un destructor de que será con 845 puntos de resistencia y 850 puntos de ataque tipo tijera seguido por el adiras battle flag y una de está bien es una bandera de combate vieron que en varias guerrillas varias guerrillas al estilo feudales al estilo europeos se utilizaban banderas de combate para poder comandar a todas tus legiones bueno acá tenemos una mucho más moderna con 785 puntos de tecnología estaría bueno entonces acá el personaje más copado podríamos decir que es bright bright porque tiene una linda gorra de este sobre pero vamos por el siguiente vamos a ver que nos sale que nos sale y no se preocupen que si no sale nada grosso nada muy milagroso en este unboxing vamos por el siguiente en la próxima en los próximos días vamos a tardar nada en abrirlos porque estamos súper ansiosos y nos encontramos con el blackout totalmente tapado esa cara porque que planeas hacer señor y tiene 865 puntos de ataque bastante ocupado seguido por otro mes de la otra mecha strike navigator de 955 de tecnología seguido por tenemos al mecha strike commander el mecha strike commander como si fuese un vaso de destrucción mecanizada tiene 960 puntos de resistencia no recontra sirve y después tenemos a la claude kim la claude kim que está vestida para bajar con la nieve sí sí está como si fuese para hacer deportes nevados este hipotijera y tiene 920 puntos de tecnología nada mal y la siguiente carta es el ala delta usted cron surfer a éste ya no salió anteriormente para los orpistas justamente para ella con 675 de tecnología mejores cartas de éste de esta ocasión veamos tratar tratar de 55 me gusta bueno este por tener 960 de resistencia y tenemos esta con 920 tecnología estos son las mejores de este sobre y ahora vamos por la número 5 el quinto sobre y ya para ustedes ya pasó mucho tiempo al vídeo ya pasó demasiado quieren hacer una pausa ir a merendar ir a tomar algo decirle al tío salieron las nuevas cartas desde el formato número 25 o seguimos abriendo sobres vamos a abrir esta y capaz capaz salga la mejor carta en esta ocasión capaz se termine todo en este vídeo hasta la próxima si sale una gran carta y la primera carta será tenemos a heavy hitter actor otra vez hhh nos encontramos otra vez con hhh con 900 puntos de ataque seguido por la mochila de ser esencial lo bueno es lo esencial para viajar en el desierto para sobrevivir bien para bien para hoy igual está con 860 puntos de tecnología seguido por la tenemos a adhira vieron que recién encontramos su bandera número 12 bueno acá tenemos a adhira con 900 puntos de tecnología bastante bien seguido por otro meca strike navigator no vamos a llenar de meca strike navigator en este unboxing nos vamos a llenar una otra vez y por último la última carta de esta ocasión es el throwback vg bueno nos salieron dos throwback bien y tres meca strike navigator yo no sé chicos yo no sé chico si es suficiente por hoy o si podemos abrir un par de sobres más porque ya creo que se nos acabó el tiempo pero bueno no se pierdan para nada el unboxing de esta semana porque vamos a estar abriendo más y más y más ya no fuimos demasiado de tiempo así que somos rc cine esperamos que esto te divierto te haya hecho pasar el rato te haya hecho olvidar que empiezan las vacaciones invierno y hace mucho frío y nos vemos una próxima ocasión para irnos siempre derechito al vicio muchas gracias por seguirnos y nos vemos esta semana y se me olvidaba no se pierdan esta semana también del unboxing de los masitos los mejores masos de fornet y caramos con todas las cartas que conseguimos a lo largo de este año vamos a estar presentando los en cada uno de los vídeos si no viste primero el de ariana grande habla a nuestro canal a nuestro playlist y lo vas a encontrar y después semana semana vamos a estar mostrando más y más y más sobres y nos vemos